Nuestra mañana arrancó en Puerto San Julián. Ya nos encontramos, todavía seguimos recorriendo la provincia de Santa Cruz. Y la verdad es que estuvimos como una semana casi en Puerto San Julián. ¡Vale, entra! ¡Nos volamos! Tienes que salir a pelear con el viento. El tema es que con el clima que azota por estas zonas, no pudimos filmar mucho, prácticamente nada. No pudimos salir de la camioneta. Está películas, comiditas y demás. Intentamos, pero no salió. El día es que tiene que continuar, así nos estamos rumbeando siempre hacia el sur, viendo qué se nos presenta. Yo tengo cierta sensación con Santa Cruz. Esta ruta la estamos haciendo por segunda vez. La primera fue hace como unos ocho años, nueve años más o menos, en unas vacaciones. Diez años. Diez años ya, unas vacaciones, que fueron más o menos para esta época. Última semana de noviembre, primera de diciembre. Y a mí me quedó en aquella época la sensación de que Santa Cruz es una tierra súper ventosa. Y ahora que volvemos más o menos para la misma época, estoy confirmando lo que me había quedado en aquella época. Lo que necesito es que vos, experto en Santa Cruz, me digas. Si es así, si justo es la época en la que caímos. O si Santa Cruz todo el tiempo está con mucho viento, mucha lluvia y los cuatro climas en un solo día. O si Santa Cruz todo el tiempo está con mucho viento, mucha lluvia y los cuatro climas en un solo día. Lo que no podemos negar de esta ruta es los paisajes escénicos amplios que nos está dando. Miren lo que es esto. La monotonía no podemos negar de esta ruta, la monotonía. ¿Cuántos kilómetros llevamos? Y un montón. Ya en Santa Cruz tenemos como más de 500 kilómetros al menos. Desde Buenos Aires. Bueno, de Buenos Aires un montón. Quizás el ojo incauto lo vea como todo igual, todo monótono. Pero uno que está acá y va avanzando kilómetro a kilómetro. ¿Me estás llamando incauto? ¿Para vos te es bonótono? Sí, ya, viste. Y es una gran... Está lindo, está lindo, pero bueno. Acabamos un mes. Es una gran extensión de estepa patagónica. No sé qué pensaste que te ibas a encontrar acá. No, nada, nada. Nada de que no se revele ante la ruta, pero... Igual, nada, o sea, estar inmerso en tremendo paisaje está bueno. Le vas viendo algunas variaciones. Además, la ruta no es que siempre así como con el mismo nivel, sino que va teniendo sus subidas y bajadas y te da otros ángulos. Y aún así, diciendo que es aburrida y todo, no vimos en ningún otro lugar tantos extranjeros como acá. O sea, es todo el tiempo, todo el tiempo. Motos, 3, 4, 2, 3, 4, 2. Hoy es día de motos. Hoy vimos muchas motos. Hoy es exagerado. Pero como norma general, venimos viendo una cantidad increíble. Seguimos sorprendidos con la cantidad de motorhops de todos los tamaños. Desde Volkswagen Golf hasta tremendos camiones Mercedes-Benz. O sea, motorhops de todos los tamaños andando por estos lados. Creo que la región de Patagonia trae mucha gente de todos lados. Y viste, el T-T-T-U-Swaida me parece que es como que se lleva por acá. Mucho brasilero. Está bien, ¿no? Estamos todos aprovechando que se viene el calor y es el momento perfecto para andar por estos lados. Desde que ocurrió el desabastecimiento, hace un par de semanas, que nos agarró a nosotros por la altura de Puerto Madryn, decidimos que cada vez que cruzamos una estación de servicio y más o menos vamos por, no sé, si nos falta un cuarto de tanque o demás, vamos y cargamos. Siempre intentar tener el tanque a tope. Buenas, ¿me escuchan? Tengo el micrófono puesto. Acá nos reunimos todos los viajeros de todo el mundo, loco, porque es la llegada a Río Gallegos. Una sola estación de servicio en cientos de kilómetros. Ya hemos comido, tenemos la Ducato en marcha, porque lo que nos toca ahora es ir a buscar un lugar donde estar cómodos y organizarnos para hacer un par de trámites con cuestiones burocráticas que hay que resolver aquí en Río Gallegos. Porque se viene, se viene, se viene. ¿Qué pasa, se viene? ¿Qué busca rodando por ahí en un lugar donde parar de estacionar en una ciudad? Que esté tranquilo. Lo más importante es que esté tranquilo, que no sea una calle principal, que a la noche no haya mucho ruido y de que, por ejemplo, no quedes indefenso ante un gil que venga y ¡pum! de la vez, de culo, de lo que sea. Si está resguardado por cordón, por lo que sea, fundamental. Ubicado donde vamos a pasar la noche. ¿Cómo es la mejor forma de pasar esta tarde? ¿Con un café caliente a la guille con todas las calorías que puedas meter adentro de este cubículo? ¿Vas a contar la receta del café a la guille? No. Bueno, eso es muy privado, che. Les voy a mostrar dónde estacionamos, que son los lugares como los vamos buscando nosotros. Con esto de tener protección del tráfico, la idea es, ¿ves? Tenemos ahí el cordón que nos protege. Porque nosotros hoy, cuando armemos la cama, no vamos a armar la cama con la cabeza hacia las ventanillas, sino que va a ser hacia adentro de la camioneta, es una medida de seguridad. Y este va a ser el lugar donde vamos a dormir hoy. Estamos acá. Esto creo que es un colegio que tiene este graffiti. Tenemos de este lado lo que es la costanera y un monumento a los héroes de Malvinas. Y por allí estaría la calle principal, una YPF, que los de Río Gallegos van a saber de cuál estoy hablando. Es la que está justo ahí mirando al agua. Y un playón donde también paran los motorhomes, que eso estuvo bueno. Pero como hay buses que van y vienen, decidimos venir para este lado que va a estar mucho más tranquilo. Así que bueno, viento, nubes, Patagonia. Me voy adentro de la casa y mañana sí va a ser día de trámites, porque estamos preparando el cruce de frontera. ¿Qué vamos? ¿Al veterinario? Sí. Sí, alguien va a ir al veterinario. Aunque lo odian. ¿Está en la que te toca, no? ¿El pichicato? No, ya tiene el pichicato. Creo que hacía mucho tiempo que no estábamos en una ciudad. ¿Te acordás hace cuánto? Porque yo no me acuerdo cuál fue la última ciudad. La gran ciudad, así, dormir en una gran ciudad hace un montón y la verdad que la padecimos. Las motos a la noche. Eran las dos de la mañana y unas motos, las esas que van al corte. Dios, ¿cómo les puede gustar eso? Y amanecimos con un personal trainer dando clase acá. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba y me aplaudían que yo dormía. La flaco no dormí bien, le decía. Bueno, arrancamos ya el día, Río Gallegos. Hoy es un día de trámites. Parte de lo que estamos haciendo es prepararnos de cara a cruzar la frontera a Chile. Nosotros, si bien ahora vamos a apuntar hacia Ushuaia, bueno, para llegar hasta la isla, hasta Tierra del Fuego, hay que pasar la frontera a Chile y luego volver a ingresar a Argentina. Ya sabemos que la chilena creo que debe ser de las fronteras más exigentes de Sudamérica, así que hay que ir con todos los papelitos bien ahí al día. Así nosotras tenemos bien, es señal de salud. Claro, el rey del viaje es el que la va a pasar un rato mal porque va a tener que ir al veterinario para hacerle su certificado de salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí. ¡Qué mal drama que hacés! No sé cuánto tiempo van a estar, pero te ahora dura dos meses. Ah, buenísimo. Sí, porque seguro vamos a Ushuaia y después volvemos y cruzamos y tenemos de nuevo, así que ya es una sola vez. Es perfecto. Ahora supuestamente se prolongaba dos meses en la cobertura. Sí. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Te habrás dado cuenta que Tore odia ir al veterinario, pero bueno, esta vez le tocaba. Si vas a viajar con tu amigo de cuatro patas, lo que te recomiendo es que consultes los requisitos del país a donde vayas en la página de Senasa Argentina. La verdad que me parecen las páginas más completas. Tenés toda la información, ponés a qué país vas y le tiras todos los requisitos. De base siempre se pide la vacuna antirrábica y una desparasitación interna y externa. Después algunas fronteras te piden certificado de algún parásito o de otro. Nosotros ahora lo que nos queda es esperar a que se hagan las 5 de la tarde porque es cuando la oficina de Senasa aquí en Río Gallegos comienza a atender para llevar todos los certificados que nos dio el veterinario. Ellos lo validan, se fijan que esté todo correcto y nos emiten un comprobante con el cual vamos a poder ingresar a Chile sin ningún problema. Bueno, vamos a ver si podés viajar a Chile, Tore. ¿Cómo estás? ¿Qué es para tramitar el pase con mi mascota para Chile? ¿Destino final Chile? Sí, en realidad voy para Ushuaia y después de ahí cruzo a Punta Arena y vuelvo a Argentina. Bien, si esa es tu idea, se hace mañana por la mañana porque necesitas firmar un veterinario. ¿Ya? ¿Que tiene que estar acá el veterinario? Sí, pero no en esta oficina, tenés que irte al centro. Ajá. Acá te sale 27. Si vos lo hacés a través de la página ahora y pedís un turno para mañana, te sale 686 pesos. Ah, ok. Bueno, hago eso entonces. Sí, entra a la página del Senasa, viaja con tu mascota al exterior, dice. Y donde te dice autogestión, ingresá ahí y anda completando todos los datos. De nuevo se hizo la mañana en Río Gallegos. Otro día más que arrancamos acá. Ya ahora sí, con turno y todo, nos estamos dirigiendo a la oficina de Senasa para que ellos avalen que Ettore está apto para poder cruzar la frontera. Muy bien, ¿sabes? Servite. ¿Listo? Acá nosotros te damos cuatro copias, son todas iguales. Ok. Te recomiendo que les saques más copias porque tanto al ingreso como al egreso de Chile o la Argentina te las van a sellar. Perfecto. Entonces, la reacción de las mansella. Sí, le voy a sacar un par así ya me queda. Y esto a partir de hoy comienza a valer 60 días. 60 días. La verdad que la atención del personal de Senasa acá en Río Gallegos, una pinturita rapidísimo. O sea, administrativamente el trámite nos iba a demorar 72 horas en habilitarse y sin embargo ya lo tengo ahora, así que no nos llevó tanto. Fue ayer, lo tuvimos que cargar de... O sea, ayer nos presentamos en la oficina con toda la documentación. Nos indicaron que lo mejor por un tema de precios era hacerlo de manera semipresencial, iniciar el trámite a través de la página de Senasa. Y hoy ya vine a la oficina y listo, ya tengo el papel. Así que buenísimo, ya estamos habilitados para continuar viaje y Ettore puede entrar a Chile. Descansamos un poquito de tanto trámite. Vamos a ir a uno de los imperdibles acá en Río Gallegos con Marisa que nos adoptó. Salud de Marisa, se escapa. Ahí va. No podemos creer cómo el clima hoy cambió rotundamente, el sol brilla y nosotros estuvimos haciendo... Jueveando. Sí, haciendo cosas en la ducata. ¿Vos te parece? Cuando hay viento nos estamos encerrados acá medio mirándonos las caras o trabajando. Y hoy que había sol aprovechamos para, bueno, limpiar un poco. Yo estuve ahí configurando videos de YouTube para que cierta persona que está al otro lado de la pantalla esté viendo. Y bueno, listo. Vamos a aprovechar a disfrutar un poquito de lo que queda del día. Lo bueno es que aquí en Patagonia el sol se oculta tarde. Así que nos queda todavía un buen rato para andar. No vamos en la ducata, entonces Guille termina cargando 200.000 cosas. Estás mochila, que hay allá camperas. Marisa, va súper ligera. Solo una campera y nada más. No, no, no. No estamos aclimatados a estos climas todavía. ¿Vos de baú? Ah, bueno, de una. Acomódate vos, eh. Bien cómodo. Está re sucio el vidrio ahí. No, pero te está mirando vos. No, no, no. No, no. No, no. Yo no me agarro. Lo que estamos recorriendo es una zona completamente volcánica de volcanes extintos. Pero cada puntita que se ve en el horizonte es como un cráter, una chimenea de volcán extinto. Y donde estamos yendo ahora también es un cráter que se llenó de agua. Mirá, por ejemplo, nosotros, no sé, que me acuerde así fácil, ahora rápido, estábamos en una casa que el tipo recibe viajeros. Ah, tiene que viajar. Toda la zona que estamos recorriendo es una zona volcánica de volcanes que hace muchísimos años erupcionaron. De hecho, aquí tenemos esta parte negra que se ve. Es un antiguo escorial que es cuando la lava sale, el magma sale adentro de la tierra y empieza a pasar y avanzar a través de la superficie. Y una vez que se seca, se endurece y forma estos restos así más oscuros. ¡Suscríbete al canal! Miren lo que es esta laguna. Estamos hablando de una laguna que está adentro de un cráter de un volcán extinto. Se cree que la profundidad llega a 55 metros, pero hay quien duda, quien dice que es mucho más profundo porque no han llegado, no hay mediciones oficiales de dónde es que se toca el fondo de este espejo de agua. Que cuando da el sol se ve de un color así como un turquesa intenso espectacular. Allá a lo lejos se ven unas personitas caminando, no sé si las llegan a captar, como para que tengan una dimensión del tamaño que tiene este supercráter. Y como allá también hay otro como hundimiento de tierra, seguramente por alguna chimenea lateral que tenía el volcán. Así es como arrancamos el descenso hacia la boca del volcán. Nosotros no nos vamos a conformar con ver la lagunita desde arriba. Vamos a bajar, vamos a explorarla y vamos a ver con qué podemos sorprender acá. Mirá, ni más ni menos estamos llegando a donde, al centro del cono. Para todos lados es creciente. De acá salió el magma caliente convirtiéndose en lava y generó todo este cono por el que ahora estoy caminando. Lo que me encanta de poder estar en este lado tan cerca de las rocas, de la antigua lava que con el tiempo se solidificó, se secó y demás, es verle la porosidad a las piedras. Miren por ejemplo. Miren esto. Miren los poros. Esa es piedra pomes básicamente. Ah, la agüita, agüita. A ver cómo está la agüita. Ah, está hilada la agüita. Estoy tan contenta, después de tantas, tantos, tantas semanas ahí en la costa, poder ver un poco de montañas como que ya lo estaba necesitando. Ya tengo ganas de ir para el lado de la cordillera y demás. Así que que Marista nos haya traído es como que es un regalo. Nada, necesitaba este pequeño cambio de paisaje. Y el lugar es espectacular. Bueno señores, cosas como estas no se piensan mucho porque no se hacen. Esto va a ser muy corto. No prometo nada. El agua duele. Así que vamos a nadar en la laguna azul del volcán acá en Santa Cruz. ¡Frio! 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 Gracias por ver el video. Muy lindo, muy lindo. La verdad que después de meter la cabeza abajo del agua solamente dos, tres veces, es como que te corrompe el frío. Así que diez minutitos acá, relajar el cuerpo, volver al centro y vamos a ir saliendo. ¡Abajo! ¡Ah! 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 ¡Ah!